Bienvenido a TV Mall y TV Auto Mall. Mire, yo me encuentro aquí, mire, estamos en directo desde el estacionamiento de Big Camer aquí en la 1-1-22 en Kissimmee. Y me encuentro con... Marcelo. Marcelo y... Frankie. Señores, ¿por qué estoy aquí con Marcelo y Frankie? Marcelo, explícale para la gente de TV Mall qué es lo que nos trae aquí, porque sé que están liquidando, señores, están liquidando, mire, hasta los pantalones de cada uno de ellos. Dime qué es lo que vamos a liquidar aquí. Estamos liquidando el inventario de Cray-Land 2, Cray-Land & Jeep. El inventario de ellos es usado, todos estos vehículos son 2013, 2012, 2014, son carros nuevos con garantía de fabricante todavía. Precio de remate, vas a llevarte los carros en los precios de la subasta prácticamente. Te enviamos un flyer que tienes un descuento adicional en el flyer, tráelos por acá, por favor, cuando lo recibas en la casa. Aquí estamos al frente de K-Mart en la 1-92. Aquí en Kissimmee, pero mira, tengo entonces a Frankie. Frankie, aquí todo el mundo es aprobado. Dime más o menos para esa gente de TV Automobile. Aquí los blancos son bien flexibles. Todo el mundo tiene la oportunidad de ser aprobado. Esto es increíble. Son súper flexibles. Pagos bajitos, poquito pronto. Tenemos Toyota, Nissan, carros americanos, carros importados, europeos. Tenemos, si recibió este flyer en el mail, aquí tiene casi más de 3 mil dólares de descuento. Traiga lo que hoy es el último día. Mire, señores, esto empezó el martes y esto ha sido todo un éxito. Ha estado viniendo gente, se han movido carros. Mira, habían como 500 carros. Ya lo que quedan son ciento y pico. Tienes que venir hoy. Son las 9 y media de la mañana, señores. Tienes que venir. Estamos aquí hasta las 8 de la noche, ¿verdad, Marcelo? Hasta las 8 de la noche. Vengan por acá, traigan sus talones de cheque, traigan su recibo de agua o luz. Vengan por acá con deseos de llevar su carro que se lo llevan hoy de acá. Seguro, y recuerda, si recibiste esto por correo, tráetelo, porque si tú lo traes, te van a dar hasta un descuento hasta de 3 mil dólares por carro. O sea, tráete a toda la familia, tráete al vecino. Mira, hay que comprarle el carro hoy. Así que tienes que llamar a los números que aparecen en pantalla, porque no hay mañana. Señores, no hay mañana. Y lo que sí sé es para la gente de Coco. Dime. La semana que viene estamos en el Walmart de Coco. En esa área vamos a estar por allá, pendientes por nosotros con el flyer que les va a llegar. Pero hoy estamos aquí en Kissimmee y vengan para acá hoy. Estamos hasta las 8 de la noche. Necesitamos salir de este inventario. Así que aprovechen, señores. Tienen que venir hoy, porque hasta las 8 se acabó todo esto. Así que, señores, muchas gracias. Así que los esperamos aquí en la 192, en el estacionamiento de Big Kmart. Así que esto te lo trajo, mire, la dupleta ganadora. TV Mall y TV Automall llevando el negocio perfecto a tu casa. ¡Yes! ¡Suscríbete!